La cooperativa eléctrica nos informa el costo de alguno de sus servicios, a saber, para las conexiones de energía domiciliaria monofásica, el costo asciende a 693.000 australes, trifásica 2.590.000 australes. Para el servicio de agua, la conexión tiene un costo de 730.000 australes. Y el cargo por adhesión a Cepelio para aquellas personas no socias de la cooperativa asciende a 325.000 australes. La comunidad guanguelenense realiza un acto cooperativo como lo es el de brindar un servicio donde nadie en forma particular tiene interés en brindarlo. Habría que analizar si aquellos pioneros de nuestra cooperativa tuvieron en cuenta y evaluaron en ese momento la decisión tomada o que llevados por esa necesidad, de la que hablamos antes, fue superior, tal vez, a cualquier especulación mezquina o personal, ya que al ingresar al sistema cooperativo dejamos de ser yo para ser nosotros. Ha pasado mucho tiempo de ese acto al que hacíamos referencia. Ya no tenemos, como en ese momento, los viejos y grandes motores con sus generadores que proveían de corriente eléctrica continua a un sector muy restringido de nuestra ciudad. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el mantenimiento de aquellos equipos fue toda una lucha epopéyica, porque no fueron pocos los inconvenientes de orden técnico y material que surgieron y que el personal zanjó eficientemente en jornadas de horas corridas donde la prioridad era el mantenimiento del servicio. Hacia la década del 70, a mediados de la misma, para ser más precisos, llegó la tan ansiada alternización. ¿En qué consistía la misma? Nada más y nada menos que la conexión al sistema interconectado nacional por medio de la Dirección de la Energía de la Provincia de Buenos Aires, DEBA. Pero como siempre ha ocurrido, Wanguelen tuvo que pagar tributo a su tradicional desamparo, ya que la red troncal de 33 kilovoltios que une Coronel Suárez con Wanguelen la afrontó, económicamente hablando, la comunidad de Wanguelen para cederla luego a dicha repartición. Es bueno que todos nuestros convecinos tengan esto bien presente, ya que reafirma lo que decíamos antes, las cooperativas prestan servicios donde nadie quiere prestarlos, al menos en condiciones desfavorables. Una vez lograda la alternización, el frente de trabajo se amplió considerablemente, ya que no sólo se prescindía de los viejos y desgastados equipos, sino que se accedía a una posibilidad de transporte mucho más efectiva y barata, si se quiere, porque ya las distancias a cubrir no iban a ser un obstáculo insalvable para las obras. Prueba de ello fue, y es la electrificación de la zona rural, donde podemos incluir a nuestra vecina localidad de Paz. Además, al contar con potencia suficiente, se abrían posibilidades en el sector industrial, lo que, lamentablemente, por otros motivos, se vieron frustradas. No obstante, es motivo de orgullo para la comunidad wanguelenense llegar a un amplio sector rural a través de los casi 400 kilómetros de líneas y sus casi 200 conexiones, que más allá de su costo disponen de un servicio eficiente que, de otra manera, sería prácticamente imposible prestarle. Uno de los principios cooperativos es el de hacer entre todos lo que no podemos hacer en forma individual. También en la década del 70, se sanciona la Ley 23.000-20.337, que amplía el campo de acción de las cooperativas, transformándolas de pura y exclusivamente en distribuidoras de electricidad a cooperativas de viviendas, servicios sociales y públicos. Nuestra entidad, en otra demostración de empuje y movidos por esa necesidad de la que tanto hablamos, encara, junto con la municipalidad, la construcción de lo que hoy conocemos como Barrio Obrero o como recientemente bautizado Barrio Julio López. Es bueno recordar que, mediante su participación en la parte administrativa, logró ampliarse el proyecto en cuanto a unidades habitacionales. Luego apareció la obra de agua corriente, donde la repartición oficial actuante prácticamente obligó a la cooperativa a participar en la parte administrativa, reservándose, para sí, el manejo financiero y adjudicatario de la misma. No obstante esta posición desfavorable, la comunidad de Huanguelén volvió a aceptar el desafío a través de su cooperativa. Y es el día de hoy que, a pesar de innumerables inconvenientes en su construcción, el sistema de distribución de agua potable se ha ido optimizando, lo que demuestra una vez más las bondades de nuestra filosofía cooperativa. Con la transformación de las cooperativas a través de la Ley 20.333, las mismas pudieron incursionar en los servicios sociales, contando la nuestra con un servicio colectivo de cepelio con casa velatoria propia, al cual se le piensa anexar el de traslado por ambulancia a la brevedad. Las ventajas de nuestras formas de comunicaciones no le fueron ajenas a nuestra cooperativa, y fue así que encaró la transmisión satelital de dos canales capitalinos, a lo que se suma nuestro modesto programa informativo semanal. No solamente nuestra institución presta servicios directamente, ya que recientemente ha habilitado la receptoría de correspondencia y encomiendas de una empresa privada. Realiza el mantenimiento del alumbrado público sin cargo. Se dio en como dato el espacio físico para que funcione la oficina local de Telefónica Argentina, ante la amenaza por parte de esta empresa del cierre definitivo de la misma, con el consiguiente despido o reubicación del personal destacado, todos habitantes de Huanguelen. Otra participación indirecta de nuestra cooperativa es la que realiza a través del cobro de un kilovat por usuario, para los bomberos voluntarios, que ven así paliar en parte los gastos físicos fijos que el mantenimiento de unidades y demás les ocasiona, ya que no cuentan con apoyatura oficial. Todo esto nos hace pensar que nuestros pioneros no se equivocaron cuando decidieron impulsar la creación de nuestra cooperativa. Está en nosotros, integrantes todos de la comunidad de Huanguelen, el afianzar y ampliar el campo de acción de la misma, reconociendo que no sea tal vez el sistema perfecto, pero sí el que da mayores posibilidades a nuestros nunca olvidados deseos de autonomía. Tenemos ahora en pantalla las redes troncales de electrificación rural, las que, cubriendo un radio de 30 kilómetros, abarcan los partidos de Teró, Guaminí, Coronel Suárez y La Madrid. Tenemos en pantalla el plano de la planta urbana de nuestra localidad, cuyo servicio de energía eléctrica es cubierto en su totalidad por nuestra cooperativa.